Alerta Alerta Por semáforo rojo Que orilla al confinamiento total Al cierre absoluto de comercios no indispensables Lo que se traduce en un deterioro económico para todos Vulnera la vida de todos Y cerramos un año derrotados por el SARS-CoV-2 Atiende las medidas Guarda tu distancia Usa el cubrebocas Lávate las manos frecuentemente No salgas con cualquier síntoma de enfermedad Sé un ciudadano responsable Recuerda que ya nos arruinó las festividades de todo el año Que no nos arruine la Navidad El Año Nuevo El Guadalupe Reyes La pandemia aún sigue La pandemia aún sigue La pandemia aún sigue Le因為 de la pandemia aún sigue Nuestra la arrests Binmen La pandemia aún sigue La pandemia aún sigue Security La pandemia aún sigue eminime No ¿Sabes? Hola Gracias por ver el video.